Saludos mi gente hermosa, ¿cómo están? Soy Deyanira Martínez, gracias por seguir en sintonía en SOS Hoy, la mejor opción de los domingos. Y hoy en Conversando con Deya nos acompaña uno de los productores más completos y cotizados de la República Dominicana. Pianista, arreglista y creador de conceptos. Nuestro segmento le daba la bienvenida a Francher Hernández. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Francher? Todo bien. Todo eso de Francher Hernández, ¿verdad? Excelente. No, no, Francher Hernández. Buen español, ¿verdad que sí? Gracias. Tú eres uno de los productores más cotizados y una de las figuras detrás de todos esos grandes artistas y agrupaciones que usualmente estás detrás de bastidores. Háblame un poquito de esta carrera tuya de más de 25 años. Yo estudio música clásica e incursiono dentro de la música popular dominicana, entiéndase, el merengue. Inicié trabajando con Rubi Pérez, luego paso donde Alex Bueno. Eso es merengue de orquesta, como se dice normalmente. Finalmente, de ahí, por vía de que uno viaja mucho, conozco la música típica. Ay, Dios mío. Te enamoraste. Amor a primera vista. Aficiado de ese ritmo. Aficiado de ese ritmo. Cuando empiezo a explorar, ahí es que conozco a lo que es Bartolo Alvarado, el ciego de Nahua. El primer típico que yo escuché en mi vida es de un señor que tiene un talento enorme que siempre he querido conocer. Agapito Pascual. Ay, es un bueno, y un clásico de la música. Exactamente. De ese tipo de música. En todos estos años de tu carrera, tú has trabajado con los más grandes y con los mejores. He tenido la bendición de trabajar con figuras de la talla de Fernando Villalona, Rubi Pérez, Alex Bueno, Wilfrido Valgas, Johnny Ventura, Lupe Esparza. Con Lupe Esparza, eso me impresionó muchísimo porque Lupe Esparza es famoso por la música regional mexicana. Sí, exactamente. Pero tú lo pusiste a grabar, Perico Riviado. Sí, y Bachata. Ay, Dios mío. Eso fue una frescura mía. ¿Y cómo se crea un concepto? Porque yo sé que tú eres creador de conceptos. ¿Cómo se crea un concepto? Porque tú me estabas mencionando algo de típico sinfónico. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Típico sinfónico. Wow. Es uno de los grandes sueños que tengo dentro de mi carrera, al igual que urbano sinfónico. Es decir, Mozart la Para en música sinfónica. Imagínate eso. Y cómo sería, es decir, qué elementos y qué instrumentos tú mezclarías en esto. Imagínate un merengue del sujeto, de Tito Swing, del mismo Omega, de Julián, de cualquiera de estos muchachos, que los voy a invitar a todos, armonizados para la sinfónica. Wow. Eso suena increíble y fabuloso. Estamos trabajando en eso. Tremenda experiencia. Bueno, espero, yo sé que eso va a ser tremendo el proyecto. Dios te escuche. No, eso va a ser. Espero ver los resultados. Ya tú sabes que, bueno, mantenemos en contacto porque cuando eso salga, ya tú, aquí lo quiero a todos. Te voy a decir, te voy a decir, no te preocupes. En eso de urbano sinfónico. Por ahí siempre existe el debate sobre el merengue y escuché algo que tú dijiste. Tú dijiste que el merengue no es una moda, sino que es una influencia cultural y que definitivamente no debemos estar en este debate de que si está pegado o no. No, explícame eso un poquito en detalle. El merengue, yo me siento, me entristece mucho escuchar personas hablar de una forma tan despectiva del merengue, con términos como, el merengue no está de moda, el merengue no está en nada, el merengue esto, pero todo negativo. Y mi pregunta es la siguiente, ¿a quién no le gusta el merengue? No han nacido. Yo no conozco a alguien que no le gusta el merengue. Entonces, ¿qué está pasando desde mi ignorancia musical y desde mi ignorancia dentro de lo que es el negocio de la música, valga la redundancia, con el merengue? Entonces, necesitamos fajarnos en buen dominicano, fajarnos a hacer buena música, que los exponentes, entiéndase los cantantes, tengan las condiciones para llenar los requisitos. Claro, invertir en el ritmo, invertir en nuevas estrellas. Y invertir dentro de lo que se hace, porque señores, esto es un negocio y tal vez voy a tocar un tema que va a herir sentimientos, aparte de que mucha gente no quiere hablar de eso. El productor cobra por producir, el arreglista por arreglar, el músico por grabar, el ingeniero de estudio por hacer su trabajo en el estudio, porque la emisora no debe cobrar. Bueno, entraste en un tema sensitivo, que yo creo que para ese tema vamos a tener que tener otra entrevista, porque ahí vamos a herir, puedes herir varias personas y puedes abrir una caja de Pandoras, pero lo que estás diciendo es una realidad y es tu opinión. Exacto, y esto es un negocio, y es, como es un negocio, esto produce dinero. Claro, y ahí hay que buscar la manera de que sea un negocio productivo y que también, no solo un negocio, sino es el ritmo de la República Dominicana que esté en juego. Y siempre les digo a las personas, lo más fácil es pegarse, como uno dice popularmente, eso es lo más fácil, porque todo el mundo sabe quién hace buena música. Todo el mundo sabe quién hace promoción y todo el mundo sabe quién puede cantar bien y quién puede cantar mal. Definitivamente, Fraser. Nada más hay que invertir en eso. Claro que sí, se nos acaba el tiempo, pero siempre es un placer estar contigo. Dinos rápidamente cómo se comunica la gente con Fraser y cómo puedes hablar más de ti. Facilito. Pentagrama US. Es mi compañía, Pentagrama, me encuentran en las redes, Pentagrama US. Bueno, señores, ya saben, Fraser Hernández con nosotros compartiendo su experiencia de muchísimos años en la producción musical. Sigan con nosotros, que hay mucho más en SOS hoy. Gracias, Fraser. Un placer tenerte. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.